Así es, Sergio, siguiendo en ese mismo orden, en el orden de la salud, nosotros como país seguimos haciendo gala de la desplanificación. Este es un país que en términos generales le hacemos gala a la desplanificación. ¿Por qué decimos eso? En el camino se arregla la calle. En la salud pública en la República Dominicana. Una inteligencia emocional. Eso creó, duró unos cuantos meses, ese tema en el tapete, hablando, entonces prometiendo a las autoridades de salud pública, prometiendo que iban a ser entregados una cantidad significativa de hospitales. Entre ellos, lo más importante, el Cabral Ibai, el de San Pedro de Mascorista, en fin, los hospitales más importantes. ¿De aquí? Incluyendo el de aquí, que no se ha planificado cuándo entregarlo, porque de aquí apenas se está iniciando la construcción. Pero, ¿por qué yo traigo este tema a colación? Y por favor, me coloca las fotos o las imágenes, me estaré ahí, para que soporten lo que yo voy a decir. Mira, Sergio, ahí vemos nosotros esa foto, y vemos, por ejemplo, ese es nuestro hospital San Vicente de Paúl. De Paúl. El hospital regional universitario San Vicente de Paúl, regional porque es el más importante de toda esta zona. Claro, ¿de esta semana para acá? Es el hospital donde llegan pacientes de todas estas zonas referidos para ser atentados. Ni la pista que tiene esa semana. Ahí ven ustedes las autoridades de nuestro hospital, el doctor Ureña, cortando la cinta. Esa foto que ustedes ven ahí, esas ambas fotos, donde él corta la cinta y esa foto hermosísima, hace unos dos meses y quince días, si mal no recuerdo, me ayuda Sergio ahí, donde nosotros por este mismo espacio, pues decíamos y reconocíamos esa acción por parte de la OISOE, que sometió el remozamiento de la emergencia del hospital San Vicente de Paúl. Hace dos meses y algunos días. Miren, eso que ustedes ven ahí, chulísimo, de aire nuevo, una serie de camillas modernísimas, una serie de equipos que necesitaban la emergencia y se adecuó a los nuevos tiempos. Pues tengo para decirte, Sergio Antonio Romero Pérez, que precisamente en este momento vuelve a hacerse otro remozamiento a la emergencia del hospital San Vicente de Paúl. Eso que usted ve ahí, se está retirando, de manera que eso que se gastó en cuanto a remozamiento, ya no sirve porque se va a someter a otra remodelación o remozamiento, la emergencia del hospital San Vicente de Paúl. Cuando hablo de desplanificación, a eso es que me refiero. Qué poca planificación. Si se tiene previsto hacer un remozamiento de mayor profundidad, ¿para qué se invertían esos dineros que se gastaron ahí? Pero ahora yo estoy más asustado. Dímese, Eduardo Romero. ¿Quiere decir que el hospital que se está construyendo no va a ser ahora? Te voy a interpretar esa sorpresa que tú manifiestas ahora y es que si se va a someter a una más profunda el remozamiento, la remodelación, va a durar más tiempo. Exacto. Porque no tiene sentido. Y es lo que trae Víctor Alcolación y yo estoy de acuerdo. Espero que las autoridades nos den una explicación o nos llamen. Entonces, eso que tú dices. Eso que tú dices. Pero eso me da miedo ahora. Tiene lógica. Pero me pregunta ese Romero. Si se gastaron 10 pesos hace dos meses, ¿por qué no se ahorraron esos 10 pesos? Entonces, en ese momento, que fuese más profunda el remozamiento, la remodelación de la emergencia, ¿por qué hay que debaratar lo que se hizo hace dos meses? Se supone que ese hospital va a ser trasladado o dejado ahí como atención primaria. Como tú quieras, como dedica, para usar el local, como tú quieras. Y vamos a tener un hospital moderno, clase A, de primer nivel, todas las cosas, de tercer nivel, toda la vaina. ¿Qué hago yo con gastar? Porque no son dos pesos que se van ahí, Víctor. Ahí no se van dos cheles. Ni dos pesos lo que se van, ni dos pesos lo que se gastaron. Ahí no se van dos cheles. Oye, la desplanificación que nos caracteriza a nosotros en todos los sectores, en todos. Pero es cierto que se está debaratando. Tengo la información de que en este momento está siendo sometida a un segundo remozamiento, de manera que lo que se hizo no tuvo sentido. Pero también me asusta más. ¿Qué va a ingresar a tener esos chelitos? Porque el Estado no le duele a nadie, ni a mí, ni a ti. En mi bolsillo sí, claro. Pero lo que me dice a mí, entonces, yo voy a poner, yo voy a tratar, a seguir maquillando este hospital, que no aguanta más maquilla. En lo que llega el otro. ¿Sabe cuando hay cara que ya no aguanta maquillaje? Bueno, así mismo está el San Vicente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que me están haciendo, que supuestamente tenía una... Y se iba... La penúltima vez que vino el presidente de la República aquí, que fue al área del hospital, dijo que ese hospital se iba a inaugurar en diciembre. Son palabras... Son palabras del presidente. Y ahora me dicen que están arreglando la emergencia de nuevo del hospital. ¿Qué quiere decir que este no es por ahora? Bueno, vamos a ver, ojalá... Ojalá y esta información que tenemos... No puede ser. No sea... No sea real, ¿verdad? Sí, nos gustaría... Ojalá y no sea... Tenemos amigos ahí que nos informen. Esto que estamos diciendo, claro. Bueno, vamos a llamar al doctor Francisco Ureña Juncker. Sí, pero hay una cosa de periodista. Sí, pero nosotros conectamos... No, conectamos con los directos. Con todo el respeto que nos ven... No, puede venir... Puede venir a explicarme eso. Así es.